muy buenas a todos pues si llegó el día llegó el día que nadie creía que iba a suceder pero así es vamos a empezar dark souls yo voy a empezar por primera vez en mi vida nueva partida vamos a crearnos al personaje esto sí que bueno viendo a bien la verdad es que me ayuda mucho el jugar con él porque le he visto jugar y sí que eso me ha dado un poco una idea de cómo va el juego en qué consiste y todo el tema de elevar al personaje porque yo lo desconocía mucho él se hizo guerrero y yo sí que me gustaría a mí cambiar a caballero ser caballero y además me gustaría ir con espada pues con un mandoble vale o espada larga vaya así que me voy a elegir yo creo que voy a elegir me a un caballero como digo y lo que tengo entendido es que así como cuando ese guerrero sobre todo bien lo que hizo fue ir mucho a destreza yo tengo que ir mucho a fuerza así que bueno pues vamos a vamos a hacer cómo nos llamaremos introduce el nombre del personaje ok nos vamos a llamar pues parece si en homenaje no sé si es un homenaje o es un insulto a lo mejor porque la gente que es muy fan de dar sosa a lo mejor se me echa encima pero en homenaje a artorias creo que voy a llamar mirad dar storias correcto venga hecho sexo hombre y aquí es la clase exacto veis él eligió guerrero está con el nivel 4 vitalidad 11 8 aguante 12 este empieza con muchas vitalidad aguante un poco menos ya que el otro empieza con fuerza y destreza bastante más y o menos pero bueno vamos a vamos a pillar caballeros y quiero ser caballero un regalo sé que hay varias cosas que te pueden elegir mira voy a pillar me necesitaré bastante vida al principio venga el anillo vamos a hacernos al personaje la verdad es que no hay mucha variedad y todos son bastante feos ya lo tenemos todo no qué me falta a físico perdón físico físico a ver hombre pues nos haremos un poco como nosotros no grandotes la grande ahora sí y ok tenemos al personaje ya no y en la edad antigua el mundo era amorfo y estaba envuelto del rato y la tierra de riscos grises árboles gigantescos y dragones eternos pero entonces llegó el fuego con el fuego llegó la disparidad calor y frío la vida y muerte y por supuesto luz y oscuridad sí que es recurrente no pero real la luz y la oscuridad entonces ellos surgieron de la oscuridad y encontraron las almas de los dioses dentro de la llama y ya veo a los amiguetes mito el primero de los muertos la bruja de y zalith y sus hijas del caos win el señor de la luz solar y sus leales caballeros y por culeros que no veas y el furtivo pecmeo a menudo olvidado con la fuerza de los dioses desafiaron a los dragones win y sus poderosos rayos despellejaron sus escamas pétreas las brujas tejieron tormentas de fuego hito provocó una miasma de muerte y enfermedad y si el descamado traicionó a los suyos y los dragones desaparecieron a todos se alían contra los dragones para entendernos y así comenzó la edad del fuego y pronto las llamas se apagaron y solo quedó oscuridad ahora solo quedan ascuas y el hombre ya no ve el sol tan solo noches eternas entre los vivos pueden verse a los que sufren la maldición de la señal oscura y así empieza ya ya empezamos no vale así es la señal oscura de los no muertos en esta tierra han reunido a todos los no muertos para llevarlos al norte allí los encerrarán hasta que llegue el fin del mundo es tu destino bueno aquí tenemos a quien nos ayuda a salir de la celda en este caso podría ser como biel no le doy el cojo el relevo de él soy el siguiente amigos vale pues aquí tenemos a nuestro personaje no empezamos así que evidentemente como he visto a biel pues un poquito sé de qué va me estuvo explicando un poquito también tema de comandos aquí para pillar objetos vale ya que ahora entiendo yo que con todo este peso y la el nivel que tengo no puedo ni loco no bueno vamos a ver cambiar equipamiento tengo que quitar de todo vale vale ahora sí ahora sí vale vale dentro de cámara ataque rb vale 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 bien hostia mira ojojo biguete que pasa ataque fuerte vale ok otra escena a ver a esto es fijar no vale mantener para carrera ok fijar objetivo esto ya lo he aprendido vale bien uno menos venga primeros pasos ¿no? y ahora qué por aquí hay unas escaleras a ver ah no esto es por donde he venido como como escaleras ya empiezo con mi con mi va el problema que tendría en este juego es que mi sentido de la orientación es pésimo vale ah mira y por fin la hoguera ¿no? vale vale genial además que no había subido de nivel al personaje creo que podría haberlo subido un poco ¿no? al principio ah no puedo yo pensé que podía subir de nivel en este juego creo que no no hay nada ¿no? vale 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 aquí está el jefe ¿no? el primer boss y esto lo que hay que hacer aquí es que no nos pille creo que aquí había que meterse de aquí para que no los mate porque si no nos mataba a este vale vale eso me acordaba genial y aquí hay otra hoguera no entiendo ahora encendida vale me jode que no he subido de nivel al personaje ¿no? coge tu escudo a ver ahí hay uno ¿no? eh cuidado cuidado así me da ¿no? vale esto es para equiparlo y el EV para ponerlo vale vale ok entonces a ver que yo me aclare aquí escudo vale lo tengo equipado ¿no? ahora vale y entonces hago así y así me defiendo joder pero la espada está rota tío la mierda de espada me han dado ¿dónde vas? toma ya ¿dónde ibas tú? ¡ah! ¿está muerto? no muere no muere no muere no muere a ver espérate ah vale espera que tengo ah no ¿por qué? a ver pido una espada o algo ¿no? espada ancha ah bueno mira hostia te hace más daño ¿no? vale 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 ya está esto ya es otra cosa tengo que fijar a los tengo que guardarme a fijar a los enemigos ¿eh? vale retroceder el EV rodar vale a ver vale sí vale vale ok 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 por ahí hay algo puedo llegar que va sé que hay paredes también ¿no? putas eh bueno aquí aquí me acuerdo que hay una piedra vale hemos de saltar antes de que venga ahí sabía yo y habría algo aquí es verdad aquí había alguien vale 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 mira no no eres un hueco ¿verdad? gracias a Dios me temo que estoy perdido moriré pronto perderé la cordura quisiera pedirte algo tanto tú como yo somos no muertos ¿me has oído? vale por desgracia he fracasado en mi misión pero quizá puedas alcanzar tu objetivo hay un viejo dicho en mi familia vos que sois el elegido entre los no muertos vuestro éxodo desde el refugio de los no muertos peregrinata la tierra de los antiguos dioses cuando toquéis la campana del despertar conoceréis el destino de los no muertos ahora lo sabes mi corazón podrá morir esperanzado a una cosa más toma esto es estos los no muertos lo adoran vale es verdad decía yo hostia es verdad si no tengo estos ¿no? ah y estos llave P2 del refugio ahora debo decir adiós no querría herirte después de morir así que márchate gracias amigo ah vale que se irá cuando me vaya lo que anser no quiero rellenar frascos de estos vale vale ahora se ha matado está muerto está muerto a ver por aquí ¿dónde voy? jaja espéalo mira la hoguera a ver y aquí arriba a ver que hay esta espada ya hace más daño esto ya me gusta más vale a mira míralo este es el tío que nos ha tirado eso supongo empuñar arma derecha con dos manos con la I vale hostia que bueno cada ataque vale vale ah mira si a dos manos vale no pero creo que de momento es que se la hubiera revive a los enemigos si eso es algo muy típico cuidado que me da bien hombre de flechas vale aquí habrá un jefe o algo aquí que hay aquí hay otro hay que se puede hacer un lo de atacar es por detrás ¿no? pero no me ha salido a mí está cerrado dice bueno vale venga mientras caes ataca en caída con el RB ataco en caída si me tiro va ah se para el jefazo este ¿no? toma ya bien verdad es verdad que está aquí el primero ya chaval espera espérate mejora una mano ¿no? para atacar los jefes nos pongamos nerviosos vale wow oh oh mierda 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 oh me va a matar no 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 oh que fuerte toma vamos no hit no ah no sí sí que me ha dado o de sí me ha dado la primera me ha dado una opción que me he cagado vale vale pero oye ni tan mal eh mi primer jefe de Dark Souls ni tan mal eh que bueno yo rompo todo ya que ya me lo he pasado vale voy a cambiar la cabeza es que sé que para los jefes la verdad es que es mejor ir a dos manos y además mi personaje que que lo quiero llevar a fuerza vale pues venga abrimos la puerta no esto ya es la salida creo bien y tan mal eh yo he muerto ni una vez aún me lo creo uy espérate tú que buen trabajo siga adelante gracias hombre bien pues ni tan mal eh personaje bueno parece como un guirino que le ha dado mucho el sol aquí en verano hecho polvo no pues la parte de esto es como el tutorial ¿no? del juego para entendernos pero lo hemos hecho lo hemos hecho pero las antiguas leyendas dicen que un día un no muerto será elegido vale perfecto ¿seremos nosotros o abandonar el refugio de los no muertos en peregrinación tierra de los antiguos dioses allá vamos pues bueno ahora sí ahora empieza lo bueno Lordran madre mía ¿eh? ¿qué me iba a decir que algún día estaría jugando y darzos que siempre me negaba porque decía que bueno para mí imposible no porque no me gusta el juego que me encanta pero decía bueno prefiero verlo que jugarlo porque seguro que lo hago fatal y es lo más probable que lo haga fatal y es más es muy probable que no lo termine pero al menos no me quiero quedar con la sensación de que no lo intente ¿sabes? vamos a intentarlo por lo menos por cierto mirad que pedazo marcador de muertes que me he marcado sigue a cero y puedo decir al menos que he salido del refugio sin morir también es verdad porque habiendo visto a Biel y sus vídeos un poquito ahora antes de jugar pues ya sé cosas que intentemos hacer que la gente que que no ha visto nunca nada tiene mucho mérito porque joder vale ahora ya puedo subir de nivel es que yo creo que podría haber subido algo de nivel antes de empezar pero me parece que yo me es que se me ha ido la flapa y no lo he hecho a ver puedo subir de nivel cansar subir de nivel mira ves que sobre todo a fuerza pam pam si me voy tanto mira voy a ponerle 13 y voy a subir uno de aguante al menos un poquito más vale ahora sí aceptamos ok venga pero sobre todo hemos de ir a fuerza y luego lo otro que el personaje creo que tengo que ir leveando la vitalidad y el aguante lo pasa que empieza con bastante vitalidad y eso es bueno eso ha sido bueno así que nada vamos allá y así estamos pero lo que sí que creo es que aunque me haya puesto con tampoco aguantes que ya veréis es que me pongo algo de armadura y yo creo que es que no puedo hacer nada y pesaría mucho por ejemplo me pongo los guantes a ver a lo mejor o sea es que va muy lento rodando es que no puedo llevar nada aún mira a un suerte que puedo llevar los pantalones pero no es que me los tengo que quitar es que si no no rodaría rápido y prefiero rodar rápido la verdad bueno que tenemos aquí no eres aquí verdad déjame adivinar el destino de los no muertos bueno hubo otros antes que tú unos cuantos pero aquí no hay salvación más te habría valido la pena pudrirte en el refugio de los no muertos aunque ya es muy tarde para eso bueno ya que estás aquí deja que te ayude en realidad hay dos campanas del despertar correcto había dicho una pero hay dos no una hasta arriba en la iglesia de los no muertos y la otra está muy abajo en las ruinas al pie de la ciudad infestada vale si tocas las dos sucederá algo es genial verdad super guay no sé qué sucede después pero tengo la sensación de que esto no te detendrá vamos vete a eso has venido esta tierra maldita de los no muertos o si me parte que bien vale puedo hablar más tu cara se ha vuelto hueco casi del todo es verdad mira que careto llevamos lo mejor volverte hueco es la solución a todos los problemas asqueroso de tío vale aquí hay algo deshumanidades vale esto es para poder volver a ser humano si no me equivoco y avivar las hogueras algo así pero de momento lo voy a dejar como lo tengo a ver por aquí creo que era me pierdo mucho me pierdo mucho en este juego pero bueno vamos a intentar mira ya tengo unos uy casi me da vale muerto mira otro vale bien muerto ahí hay otro arriba no hay varios arriba oh mierda vale cuidado ya que me voy a caer oh vale no se va a matar de gracia vale vamos a curarnos que tengo 10 estos y aquí había otro aquí abajo vale ven aquí tío a ver si me puedo hacer eso tío ahí está esto es el parry bien ahí genial vale sé que mira voy a hacer una cosa lo siento mucho pero siempre recordaré que en este puente fue la primera muerte de Vieru porque él también sobrevivió al refugio su plana fuerte fue aquí intentando ir a buscar ese alma porque pega un salto pero yo como no tengo ni idea de hacerlo que querés que te diga oye ahí sí queda es más voy a decir así adiós ahí te quedas yo sigo sigo por aquí ahí hay otra arriba aquí hay algo aquí hay una otra mitad vale aquí hay una puerta aquí hay un camino no empiezo a perderme estoy una rata me voy a matar qué mal lo he hecho vale me ha mandado otra alma pues se movía la rata tío estaba yo esperándola por aquí no me fío de nada no me fío de nada aquí estoy con el la hermana por si acaso mira ya estará aquí vale bien mierda mira que he oído unos pasos tío que he escuchado unos pasos uy ¿cómo? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué es eso? que me están tirando algo bueno 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 ¿dónde viene eso? es una un alma hostia ¿y por aquí no se puede subir? bueno alguien me está tirando algo alguien me está tirando algo no sé ¿dónde? ¿eh? ¿cómo? me ha vuelto loco me han diablado ¿eh? ala cagar será por aquí ha de ser por aquí what ¿cómo? ¿dónde sale esta peña tío? ah ah mierda 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 me la han liado me la han liado voy a morir voy a morir uff 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 casi me lian basura me han dado que asquerosos pero ¿dónde ha salido todo esto? que eran asquerosos la que me han liado ¿no? la que he liado yo también cayéndome la verdad creo que me he caído por aquí mira por ahí es por donde yo he venido al principio voy a pillar esta humanidad más más humanidad vale parece que es por aquí ¿no? ¿y aquí qué hay? mira otro camino bueno es por donde he venido pero hijo de puta ¿de dónde ha salido? este es el que tiraba fuego creo pues mira a punto está de morirme bomba incendiaria toma ya no me lo voy a equipar por si acaso las bombas incendiarias a ver aquí ¿no? las ponemos aquí así las intercambio vale genial vale creo que así se intercambiaban vale genial voy a pillar esto ahora si me deja es asqueroso las almas que también son para para reparar cosas ¿no? y para subir de nivel al personaje o sea que mira de coña vale volvemos a subir espera espera que con los saltitos estos peligroso cuanto menos peligroso vale volvemos otra vez va si ya cruzo esta zona oye de momento cero muertes eh eh os lo he oído te he oído tío te he oído venga otro hay otro nada a mi me gusta romper las cosas de todas maneras también lo digo sé que casi nunca hay nada pero a ver vamos a cruzar que hay un jefe ya o algo es que cuando cruzo estos sitios me dan un mal rollo otra alma vale venga hombre aquí no hay nada ay dios no adiós hostia el dragón del puente es este ¿no? el que hay aquí vale estoy cerca del puente esto ya me suena aquí hay un montón de enemigos mira 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 todo lo que hay por ahí uno por uno ¿vale? venga si eso ven y tú no a uno que voy con papi venga ay a ver venga que venga de uno no no soy aquí vale 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 esto ya me ha visto creo ¿viene? si si lo que quiere es que vaya yo ahí vale voy a curarme que no me fío no sé si hay alguno más vale con cuidado vale 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 perfecto ven 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 aquí ven aquí amigo soy capaz de oh que cabrón me gustaría hacer parry pero es que a veces paran el ataque como que paran la velocidad de ataque eh cuidado voy a cargarme este tío por lo pronto tú te vas a la mierda oh cuidado y ahí hay otro y ahí hay estos tíos hay aquí una hoguera cojonudo ¿no? pues me voy aquí eh si si subir de nivel vale fuerza una más puedo subir o aguante no voy a subir fuerza de fuerza ah y además espérate es que puedo hacer más creo voy a mirar con las almas que tengo si puedo subir un poco uno más y entonces le subo al aguante creo que esto era si como he pillado bastantes almas vale 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 tengo más voy a usarlos todos de momento o no o no porque a lo mejor hay que comprar algo a ver voy a comprar voy a pillar dos pero con esto si ya me subo un poco más de nivel vale a ver uno más de fuerza y no aguante hostia que putada tío ah pues subo aguante esta vez venga me lo necesito porque si no no podré tampoco usar armadura o sea que vuelvo por aquí bueno al menos he guardado aquí también vale vale que venga él ahí te he dado tío ahí sí que te lo has llevado bien hostia un yelmo a ver voy a probarlo este a ver que al final aunque sea una mierda pero si me sirve para correr si puedo correr bien es que me va mal me va mal tío todo me es que nada me va bien para ahí está es que fuera venga cuidado ven aquí ven aquí ven 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 aquí ala uno cuál es el que tira cosas tío míralo ya lo he visto aquí está un tío vale bien yo voy lento yo voy a mi ritmo vale vale aquí hay dos vamos vamos hace que solo venga uno activa uno bien eso es muy lento eso sí pero bueno prefiero ir así que venga que venga yo no tengo prisa venga a ver gracia Dios mío sube me mata 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 tío nada me ha pillado en las escaleras tío ala pues primera muerte venga fantástico ahora sí ya tengo la primera fue este hijo puta tío se me ha quedado ahí lo está esperando yo afortunadamente estoy al lado ya que no pasa nada aquí venga vamos allá venga va mira pues contigo me me desahogo tío vale ya está me caigo no no puede ser tío no hombre no me hagáis esto joder con lo bien que iba yo hijo de puta venga venga tú lo vas a pagar chaval ya tío no me jodas la caída es absurda hombre hola fuera venga me quedo aquí por aquí venga vienes o qué venga 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 vamos a hacerlo bien si puedo ahora ahora va siguiente ahora sí que me voy a cargar este joder si me lo voy a cargar pero es que es muy lento tío bueno pues nada ya estamos estrenados dos muertes tontísimas sobre todo esta última pero claro al tenerlo marcado pues no he visto que había un precipicio tan cerca a ver ahora sí que subes ¿no cabrón? no se queda ahí ahora 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 a donde yo te quería esto esto te quería te mío pero me ha pillado las escaleras y él tenía la altura si es que ya lo dijo V1 lo dijo V1 va vaya otro pum ala eh no hay un pasadizo aquí cuidado lo acabo de descubrir mira 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 vale y aquí está el mercader ¿no? este también me lo conozco vaya vaya pareces una persona despierta ¿eh? será un placer hacer negocios contigo comercio con almas todo está en venta y se parte vale vamos a comprar vamos a comprar bombas a ver cuántas puedo comprar voy a comprar 10 creo que me irá bien luego más adelante me irán bien las bombas incluso compraré más no sé ¿cuántas tengo ahora? ¿cómo? ah que no las he comprado es hombre que sí que te has que ir a comprar hijo he comprado vale y ahora lo siento amigo lo siento chaval pero lo necesitaba este te da varias cosas entre ellas la Uchigatana que es la espada más una de las más tochas del juego y con la que Biel además se pasó el juego y esto me he acordado yo de esto pero yo quiero ir a dos manos y yo voy a por la Clay porque tampoco está lejos espera por ella sé dónde está también pero lo siento al mercader este yo tenía que matarlo y lo he hecho ¿hay algo? no llave de la residencia voy a ponerme esto ¿quién aquí hay? ah míralos venga voy a ir despacio vale muerto 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 y muerto venga perfecto por aquí subo a no sé dónde mira vale y aquí es donde estábamos ¿no? perfecto muy bien a lo mejor era esto para la puerta escudo de madera y lo que pasa que claro este escudo me gusta de momento ahí hay alguien y ahí tíos también pero está claro que hay que ir aquí oh vale 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 lo hemos hecho uff bien 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 muy bien no bien no muy bien genial a ver esto se puede abrir no no se abre de este lado voy a curarme un poco hay que ver alguien fijo es que se les ve venir hijo si es que se os ve venir que no viene o que toma ya toma ya me la quería liar pues se ha quedado con las ganas oye eh un cofre uy no será un mímico de esos ¿no? bueno si lo era ya da igual porque ya lo he abierto vale genial aquí arriba vale vamos a ir a ver duro uy que venga que venga puño no vale 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 uff los he marcado no se ni como me he salvado de esta vale aquí estaban estos cabrones ¿no? míralos míralos me han liado me han liado me han liado me han liado pero para los gilipollas tengo que marcar es que mal lo hago uff que bollo he tenido tío que bollo he tenido ahí porque me he metido donde no debía vale vale bueno nos lo hemos pasado eso es lo importante pero no me quedan estos casi aquí ¿quién hay? va ¿quién hay por aquí? oh ya también les puedo hacer una cosa esto ah que no le he dado que asqueroso pues no pues la ha liado pilla con una resina o algo así dice uy cuidado míralo míralo es uno de los lanceros o sea que son lentos y aquí me acuerdo que aquí hay como un sándwich de peña en esta torre hay unos en la otra hay otros así que vamos a ir con cuidado te la llevas está ya de premio va vamos a tu madre aquí hay uno fijo espéralo este este te está esperando aquí para darte desde aquí arriba ves es que son unos cabrones uy cuidado cuidado espérate me va a salir algo por aquí venga ¿quién viene? va no venga siguiente no sé si lo puedo hacer uno toma ya chaval toma parre que te has comido hostia me cago en menudo soy yo menudo soy yo por aquí hemos venido por aquí ya no sé en donde estoy eh oh oh hijo puta es mierda 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 estoy llegando justo eh fragmento de titanita hostia esto es para mejorar ¿no? espada si no me equivoco y aquí ¿qué? rau hostia creo que aquí hay un jefe ya me cago en mi vida y además cheto y solo tengo dos estos joder lo llevo claro lo llevo clarinete es aquí y si me acuerdo de este vale creo que este voy a cambiarme el arma y esto va a ser muerte absoluta te abombas tío espérate ¿aquí hay alguien? creo que hay alguien aquí ya no sé si es que está ahí dos cabrones aquí vamos a cargar primero a estos porque si no estoy jodido pero es que sí sí sé que hay uno ahí y vamos a ir a bombas con ese creo que se le puede hacer creo que había varias cosas que se le puede hacer una es que cuando aparezca venir corriendo hacia aquí subir y luego tirarme encima suyo para ya quitarle algo de vida y luego a bombas tío porque es que voy muy flojo a cada que aparezca por aquí le va a aparecer ya ¿está por corriendo? ahí ahí a salir corriendo y a subir pero ya como si no hubiera un mañana y luego a saltarle y caerle encima si hay suerte vamos aquí ahí estamos vale, vale pero que salte de aquí ¿de dónde estás? joder puta que no veo mierda de cámara tío estoy muerto chaval no puedo si es que no veo no me deja curarme no me deja tío no me deja no puedo curarme se me ha enganchado encima se me ha enganchado encima tío que dicen no entra gente no entra recupero mis almitas mira lo se ha quedado ahí bien bien genial eso es lo que yo quería esto sí que me los tendré que cargar otra vez como no vale no que tiene armadura eh los cabrones vale vale voy a intentarlo otra vez mira bueno al menos puedo pasar de esos tíos que ya es algo vamos a ver si hay suerte cabrón a ver si ahora la cámara no me hace tantas malas pasadas es que mira como llega tío viene rabidísimo tío es imposible joder vale vale chao vamos dale ahí vale vale te la llevas te la llevas me dio cago en la puta que se ha quedado enganchado padre el cargo cabrón pues muere toma ya cabrón vamos si historia derrotado vanidad vueso de regreso vale no se ha recuperado una vanidad y me han dado 3000 almas y lo que necesito es una hoguera eso sí una hoguera ya por aquí por favor porque no quiero volver atrás así que vale vale a ver si hay algo por favor decidme que hay una hoguera y otra gran alma bien bien yo creo que ahora hostia con las que he pillado podría levear bastante al personaje pero claro me falta vale vale creo que sé dónde está la hoguera hola no pareces hueco en absoluto soy soler de astoria devoto del señor de la luz solar que soy no muerto he llegado a este estupendo lugar en el que nació el señor win en busca de mi propio sol ¿te parece extraño? bueno es normal no disimules tu reacción a todos les pasa lo mismo vale pues seguimos vale estamos en el puente donde hay el amigo dragón ahora va a aparecer aquí el dragón no me acuerdo y yo si no me equivoco lo que tengo que hacer es pasar de todo y ahí donde está este primer tío creo a la derecha hay un sitio donde está la hoguera pero he de ir antes de que me pille el dragón no sé que vamos pasando de todo pasando de todo el mundo yo baja 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 oh creo que es aquí creo que era por aquí creo que era por aquí la hoguera dime que está aquí por favor no aquí, aquí, aquí vale la tenemos bien espada larga o a ver es la misma que tengo espada ancha espada larga es menos se hace menos y pesa más si no me equivoco entonces me quedo con la que tengo vale bueno vamos a lo que vamos que es la hoguera que hay algo ahí oh que bien y a ver subimos de nivel lo primero fuerza y vitalidad bien 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 lo tenemos aquí que hay a coño ha hecho un atajo ¿no? a coño ¿sabes dónde es? no te creo loco si es que es para ir es la hoguera donde he estado siempre lo que pasa que ahora ya aquí como un atajo no unas escaleras para poder llegar aquí arriba coño si era la misma hoguera tío vale vale encima en esta tengo 10 vale ahora con cuidado porque ahora sí que cuando asumemos el dragonetti nos va a hacer popo deja que se cargue primero todo lo que hay aquí ¿veis? se los mata a todos y yo ahora lo que voy a hacer va a ser aquí vale y ahora me parece que yo me tengo que esperar un rato aquí en la esquina a que baje y veis ahí que hay varias cosas pues en una está la Claymore o sea que en cuando empiece a bajar el dragón yo corro a pillar lo que pueda de aquí vamos a estar pronto ahora rápido rápido la tengo vamos te logro se logró se logró tenemos la Claymore amigos la tenemos ya está por fin pero ruedo muy lento ahora como no me quite creo que armadura de momento pues vamos a ir sin polainas también vale que guapo a ver es la única manera de ir rápido con la Claymore de momento vale mira lo que hay aquí no sé si arriesgarme el dragón donde está ahora armadura de soldado y arma de guerrero anónimo pues mira lo he pillado como ya a ver 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 Y cuatro de estas, eh. Usarlo todo, eh. A piñón. Va. La encendemos. Descansamos. Subimos de nivel. Vale. Perfecto. Vale. Pues, oye, lo vamos a dejar por aquí. El primer capítulo. Hemos sobrevivido. Hemos cruzado el puente. Mira a todos los amigos aquí detrás. Mira, podría así. Y ved qué guapo que estoy, eh. Como tío, no tengo desperdicio ahora que soy humano. Pero bueno, lo dejamos aquí. Hemos superado los dos primeros bosses. Uno a bombazos, es verdad. Pero es que no podemos hacer otra cosa. Yo creo que ahora mismo. Y ya tenemos la Claymore. Ya vamos a lo que queremos, que es a espadón. Haciendo caballeros. Así que nada, primer día de Dark Souls. Nada mal. Tres muertes solo. Creo que no está tan mal. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. A ver qué nos depara. Adiós. 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 Adiós.